¡Hola clase! Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Qué frío! ¡It is cold today! Te voy a mostrar un video. Oh, it's a dog running. Es un perro corriendo y está haciendo mucho frío. Cold. Porque es invierno. Invierno se dice winter. Winter. Winter es el invierno. ¿Y qué prendas de vestir utilizamos cuando hace mucho frío, cuando estamos en invierno? Cuando estamos en invierno, tenemos que abrigarnos mucho y utilizar saco. Y saco se dice suero. Suero. También podemos utilizar otras prendas de vestir que nos van a servir para no sentir tanto frío. ¡Vamos a aprender! ¡Ay! Es un gorro para el frío. Coat. Coat. Gloves. Gloves. Boots. Boots. Hat. Hat es sombrero. ¡Ay! Los guantes son importantes. In winter, I wear... Boots. Boots. No, esos son botas. Coat. Coat. No, ese es abrigo. Gloves. 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 Muy bien. Gloves son los guantes. In winter, I wear gloves. En invierno, uso guantes. ¡Ay! Este ya te lo dije, ¿lo recuerdas? A veces nosotros en español le decimos parecido. Colócate un suéter. En inglés, se pronuncia un poco distinto. Sweater. 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 In winter, I wear... Sweater. ¿Qué más usamos en el invierno? Vamos a ver. Number four. Scarf. Scarf. Gloves. No, gloves no era porque gloves. Son guantes. Sweater. Sweater. Es saco. Jacket. ¡Ay! Este sí se parece a español. Nosotros le decimos chaqueta. En inglés le dicen... Jacket. Jacket. In winter, I wear... Jacket. Number six. Este es un poquito más largo. ¿Cómo se llama cuando la chaqueta es un poquito más larga? Se llama... Abrigo. 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 Y el abrigo es un poquito más largo. Jacket. No, jacket es cuando es cortica, cuando es una chaqueta. Gloves. No, porque gloves eran guantes. Coat. Coat. ¡Genial! Este es abrigo. Vamos a ver. Let... Let me see number seven. ¡Ay! Cuando hay mucha nieve, a veces necesitamos usar botas. Botas. ¿Cómo será? Tócala. Se parece un poquito. Boots. 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 Botas. Ahora nos queda la número... ¿Qué número? Great. Number five. La bufanda. La bufanda. Para taparnos un poquito la boca. Scarf. 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 Scarf es bufanda. ¡Muy bien! Vamos a ver si te aprendiste las palabras. Aquí vamos. ¡Ah! ¿Cómo se decían? Great. Gloves. Gloves. In winter, I wear gloves. 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 Como globos, pero no lo pones la voz. Gloves. Gloves. Listo. In winter, I wear ... Great, boots In winter, I wear boots Elige, elige cual quieres que salga Vamos a rodar Spin it, spin it, spin it So Ay, el sombrero How do you say sombrero? In winter, I wear Hat Great Y la última Ay, el que es como una chaqueta, pero es más largo In winter, I wear Coat In winter, I wear Coat Genial, lo has hecho Fantástico Ahora cuéntame, ¿qué usas cuando hace mucho frío, cuando estamos en invierno? Recuerda que puedes decir In winter, I wear Wear es usar, vestir In winter, I wear Sweater Bye, bye Good job Mi madre Vak I I I I Gracias por ver el video.